¡Oh, Dios! ¡Es verdad! ¡Está aquí! ¡Oh, Dios mío! Víctor Sullivan, bienvenido a un bar. Otro callejón sin salida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Increíble. Así lograba prosperar la ciudad en este lugar. Debe de haber un manantial subterráneo que la alimenta. Está limpia. Es increíble que siga funcionando después de tantos años. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Esto sí que es increíble. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué demonios es esto! Allá vamos ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!